De acuerdo a información en una red social del portal Ashley Madison, del millón de perfiles que tienen en México, el 44% de usuarias sostienen relaciones extramaritales, lo que ubica al país de 36 según su sondeo en el primer lugar de infidelidad femenina. Sin embargo, también es conocido el mito de que los hombres son infieles por naturaleza. Hoy conoceremos las causas de la infidelidad en Quiero Vivir, viernes de salud emocional. Iniciamos. Si te duele la cabeza, la espalda, los ojos, el estómago, los huesos, el oído, las rodillas, entonces escucha Quiero Vivir. Pero si no te duele nada, también escucha Quiero Vivir, un programa de medicina cero convencional, ingenioso, fresco, divertido y sobre todo aprenderás de la salud. No podemos dejar un programa sin obligarlos que disfruten este riquisísimo café. Bueno, el sentido del humor es parte de sentirte mejor. La cabina de Radio Mujer se convierte en un consultorio médico para dar paso a la sabiduría del Dr. Priego. ¡Comenzamos! No, está mejor la del venado. Pues no le dice el compadre al otro. Compadre, ¿le gustan los tríos, compadre? ¡Soy! ¡Claro, compadre! Debe ser una experiencia megasexosa excelente. Pues apúrele porque ya su mujer empezó sin usted, compadre. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el Dr. Gilberto Priego. Y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este Tocachito de Medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas. Pero nuestro platillo principal aquí está ya presente. Y es mi queridísimo amigo Rolando Peña Guayo. Él es sexólogo, terapeuta familiar. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Ya lo conocen, súper requete bien. Y además, un gran amigo y una finisísima persona. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí. Mi querido Gilberto Priego, muchísimas gracias. Gracias por tu cariño, por tu tolerancia hacia mi persona y de repente el cotorreo que nos echamos aquí en la radio. Gracias. También quisiera aprovechar y dar gracias a mi esposa Araceli, a mi hijo Emiliano. Porque la neta tengo una súper mujer. Inteligente, chambeadora, amorosa, cariñosa, solidaria. Me siento muy bendecido y muy orgulloso de haberme casado con Araceli. Porque cada día la respeto y la admiro más como mamá. Y ahora, próximamente, en una meta académica que está por concluir. Entonces, me siento muy bien. Este reconocimiento que hago sobre Araceli y sobre mi hijo Emiliano, Oscar Emiliano, es porque cuando pierdo de foco el concepto de quién soy, en dónde estoy y a dónde voy, se abre la puerta de la infidelidad. Claro. Pero gacho. Entonces, si tenemos como un momento de capacidad de pararnos bien firme sobre los pies, en la búsqueda del equilibrio, vuelvo a retomar qué es lo importante para mí. Cuando estoy perdido, cuando estoy confundido, cuando estoy fuera de foco, se abre, repito, la puerta de la infidelidad. Es que el tener el valor de la persona que está contigo presente todo el rato, todo el día, hace posible que valores adecuadamente lo que en su momento estás poniendo en una mesa de juego. Es correcto. Entonces, aguas, porque siempre, cuando tú te sientas en una mesa de juego, vas a perder. Digo, ¿tú crees que las casas estas sinvergüenzas van a dejarte ganar? No. Claro que no. Te dan a tole con el dedo. Te hacen sentir que tú ganaste, pero al final te dejan pelón. Claro. Ese es el negocio. Es el negocio. Ah, bueno, pues exactamente igual es la infidelidad. Es correcto. Y a mí me tocó vivirla así, muy cercas, en donde dices, ¿cuánto se necesita pasar para encontrar ese balance de valor en tu pareja? Sí. Uno de los puntos clave, Gilberto, de los motivos que es el tema de hoy de motivos de la infidelidad, lo que provoca la infidelidad. Entre varios hay cuatro que necesitaríamos trabajar de forma muy breve. Una es la paz interior. Dos, el compromiso. Tres, las falsas expectativas. Y cuatro, una no adecuada comunicación. Me explico. A ver, otra vez. Paz interior. Paz interior. Compromiso. Falsas expectativas. Y una no adecuada comunicación. Paz interior. Me ha tocado trabajar muy frecuentemente a nivel de psicoterapia en mi consultorio con hombres y mujeres que han vivido eventos de infidelidad. Parte de estos eventos de infidelidad tiene que ver con una, con una no paz interna, producto de una baja autoestima, de un elevado nivel de estrés, de una autoexigencia, en donde de repente, como hombre o como mujer, me aíslo de mi pareja, me aíslo de mi pareja y empiezo a tener como una forma de autocrítica autodestructiva terrible. Ejemplo concreto, mujeres arriba de 40 años. Empiezan a observarse, se empiezan a ver feas, viejas y gordas, empiezan a tener una obsesión por la panza, empiezan a rechazar sus canas, empiezan a rechazar sus estrías, su piel naranja, etcétera, etcétera. Que entonces, yo como mujer genero una autocrítica tan fuerte que en automático considero que mi pareja me ve igual como yo me veo, que me rechaza, que no le gusto, que le doy asco. Y todo es un choro. A ese nivel. A ese nivel. Lo he trabajado a nivel terapéutico muchísimas veces. A tal manera que yo me creo este choro autodestructivo y entonces cuando mi pareja me invita a tener un evento de intimidad, automáticamente digo no, 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 no. Orillando al otro a que esté en una abstinencia sexual obligada por parte de la pareja. Bien, esto justifica que el otro tenga un evento de infidelidad. No lo justifica. Claro. Más es una causal frecuente. Porque el otro se siente emocional y sexualmente abandonado. Él dice, yo soy fiel, estoy trabajando, estoy chambeando, estoy al pendiente de mi señora, amo a mi señora, es la madre de mis hijos, es una excelente mamá, excelente esposa. Pero trae un chip de negación de la sexualidad que no sé cómo ayudarla. De tal forma que el punto de búsqueda de ayuda a nivel psicoterapéutico es cuando se presenta el evento de infidelidad. Inconscientemente provocado por la pareja. ¿Qué les parece? Por eso en la casa no hay que tener calcio. Acabo. Sí, Ronaldo. ¿Qué es calcio? Calcio, quitar el calcio de la dieta. ¿En serio? ¿No, sí, en serio? En serio, la leche, todo eso fuera. Sí, la tortilla. Nomás. Para que por puritita falta de calcio no te salgan los cuernos, pues. Vámonos al bisturizazo. Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, a todo el occidente del país. Y también desde la hermosa ciudad de Austin, Texas, a toda la comunidad hispana. ¡Vámonos! Y decías que mentían cuando algunos te veían con la otra, con la otra en mi lugar. Infiel. Quien traiciona a un gran amor es un infiel. El que tiene doble vida, la legal y la escondida. Aunque diga lo que diga es un infiel. Y tú, ¿cuántas veces me has clavado ese puñía? Y decías que mentían cuando algunos te veían con la otra, con la otra en mi lugar. Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena, malherido corazón. Y ahora que, que me dices y que me cuentas, si yo misma te encontré, abrazándote con ella. Y ahora que, ni me digas de lo que me cuentas. Cusco sinvergüenza. Como que abrazándote con ella. Bueno, pues hoy nos da risa, ¿no? Pero cuando nos toca vivir lo que nos toca vivir Pues, olvídese Terrible Una tragedia personal impresionante A ver, estábamos hablando ahorita del ejemplo de la mujer Que se siente fea Hiciste que me acordara de aquella anécdota, ¿no? ¿Cuál? De la señora que se despierta Está cincuentona Entre los cuarenta y los cincuenta Está desnuda Se ve en el espejo Sí Y voltea y le dice a su marido Mira nada más, viejo Las ojeras, las bolsas de los ojos Los cachetes caídos Las chichis apuntando al suelo La panza toda flácida Las nalgas todas llenas de celulitis Las piernas aguadas Eso hace que me deprima Dime algo, algo para que me levante el ánimo No, vieja, pues de la vista estás a toda madre No ocupas lentes, mija Se ve que ves muy bien Muy bien Bueno Hoy con un tema interesantísimo Con mi queridísimo amigo Rolando Peña Guayo Terapeuta, psicoterapeuta Terapeuta sexual y terapeuta de pareja Que ha ayudado a muchísimas personas Muchas gracias A resolver sus conflictos Y tener herramientas para enfrentar Las adversidades que el medio nos impone Muchas gracias ¿Qué te pareció? Maravilloso No, no, no Que es logan Que qué bárbaro Melusco, melusco Le agradezco su afecto Porque finalmente Eso es lo que hacen ustedes Rolando Yo no puedo tomar decisiones por ti Yo no puedo ir y poner en orden en tu casa Sí Yo te doy toda la fortaleza Para que conozcas Qué va a pasar Y qué no va a pasar Y las herramientas para que enfrentes Y que tú Tú cruces el puente Como esté Sí Si está muy bien hechecito Pues qué bueno Pero si está todo destruido Pues tienes que echar Mano a todas tus herramientas Para poderlo cruzar Y seguir caminando Ayer me tocó chambiar Terminamos ayer a las 11 de la noche Con una pareja joven Que tiene el proyecto de casarse el próximo año Entonces estaba ahí en disputa Una circunstancia sobre los amigos y las amigas Entonces por parte de uno de ellos Había una actitud muy polarizada Muy rígida Y en el uso de la razón Le pedía un poco de flexibilidad De tolerancia De apertura De confianza Total que Salieron mal Salieron mal Él se queda Miserulando ¿Qué hago? Luego ¿Qué quieres hacer? Yo no puedo decidir por ti De esto que te estás dando cuenta ¿Qué descubres? ¿Y qué quieres hacer? Porque lo más seguro Es que esto que estás viviendo ahorita Se va a repetir Mañana y pasado Y el resto de tu vida Y si ahorita no logras acomodarlo Arreglarlo Antes de casarte Estás viendo el panorama negro Y así va a ser tu vida Piénsalo muy bien Analízalo Toma una decisión Te pido por favor Que dejes pasar la noche Y mañana Tipo nueve Diez de la mañana Si estás de acuerdo Empiezas a tener contacto con tu novia Y platica Reflexiona Date una oportunidad Deja que pase la noche En este momento Es importante No tomar ninguna decisión Claro Ninguna Por más enojado O triste que estés O enamorado O entusiasmado O decepcionado Ahorita deja pasar la noche Trata de dormir Mañana sale el sol Vamos viendo como amanecen los dos Y abre el diálogo Como nueve días de la mañana Ojalá lleguen a un acuerdo Bien Otro punto importante El compromiso Gilberto Me doy cuenta Que un alto porcentaje de mujeres Son luchonas Trabajadoras Proactivas Organizadas Guapas Solidarias Amorosas Mi admiración Mi admiración A esta enorme capacidad femenina Más No quiero ver lo obvio En donde yo sí como mujer Me puedo comprometer Con mi pareja Y en ese compromiso Con mi pareja Yo como mujer Sí lo pongo Mi compromiso Sobre la mesa Y mi pareja No lo pone Entonces Consciente o inconscientemente Me topo En consulta Con un alto porcentaje De mujeres Que se casaron Con quien se dejó casar ¿Qué dije? Eso Yo como mujer Yo como mujer Terminé casándome Con el que se dejó casar No con la pareja Adecuada para mí Porque no me di cuenta Que el otro no estaba Comprometido conmigo Entonces yo puse la lana Como mujer Organicé el evento Compré mi vestido Pedí un préstamo Y el otro Y el otro estaba Como miel sobre hojuelas Ay papacito Tú nomás Ven preséntate Vístete Ponte el anillo Y dime que si quieres Ser tu esposa A ese grado Por consiguiente Cuando estamos viviendo En la vida cotidiana De matrimonio O de pareja Pues el otro No tiene ningún compromiso Y el compromiso De la fidelidad No está presente ¿Por qué? Porque desde un principio No estuvo el compromiso Emocional de estar contigo Desde un principio No estuvo El compromiso emocional De estar contigo Es que se casó conmigo Eso no significa nada Ese es un requisito Que hoy es más social Que otra cosa Es que me ama Te puede amar O te puede querer mucho Pero no significa Que está comprometido contigo Y tú desde un principio No lo quisiste ver Es que Rolando ¿Y cómo iba a ver Desde un principio Si él estaba O no comprometido conmigo? En las cosas De la vida cotidiana En la puntualidad En los acuerdos En el respeto A la diferencia En cuando fueron A tomar una Coca-Cola Y entonces Siempre pagabas tú Jamás pagaba él Siempre argumentaba No traigo cambio Y traigo el cheque Es que tengo la tarjeta En los pequeños detalles Como abrirte la puerta Del carro O en el clásico Mira ella Este Las boobies Las tiene más feicitas Que tú Mira esas pompas No, nada que ver Las tuyas están No, no A ver Deja nada más La veo bien Anda Las piernas Las piernas No se comparan Con las tuyas En el respeto De ver a otras mujeres Estando tú presente En cuando se te ponchó La llanta del carro Que tú lo arreglas Y el otro Ni siquiera Ni se bajó Siquiera Por Dios Por el amor de Dios Lo he visto ¿A poco eso existe? Claro que sí Toma la campeón Entonces Yo como mujer Me doy cuenta Que el otro No está comprometido Conmigo Entonces ¿Qué evento de fidelidad Va a tener conmigo? No lo va a tener Y se va a involucrar Con otras mujeres Y lo más peor Como dijo el ranchero Y ya que el otro Me está dando un motivo De justificación De divorcio De separación De ruptura O de reorganización De la relación de pareja Ahí voy a pelear Con la otra O sea De veras Dejame marido O sea Cusca Híjole Roba maridos Me ha tocado Platicar esto Muchas veces Y afortunadamente Gil Hay un momento A nivel psicoterapéutico Que da A reírnos Es tan fuerte El dolor Que de cualquier Cosita me agarro Para provocar Un estallido De risa Le fomento Dos, tres minutitos Más Y nos hurramos De la risa A nivel terapéutico Para que la otra Descargue Un poco De la tensión Acumulada Porque si no Te chocas bien Gacho Lo estamos platicando Así Pero vivir La experiencia Horrible Horrible Es terrible Es un nivel Energético Bien pesado Más se necesita Trabajar Más se necesita Enfrentar Entonces Cuando me dicen Oye Orlando Y entonces Ya me di cuenta Que me anda Poniendo el cuerno Ya sé con quien Y que hago Pues mándale flores ¿Cómo que? ¿A qué hago? Pues a la otra Te está quitando Una lacrán del seno Claro Analízalo mi reina Piénsalo bien Desde cuando El evento De infidelidad Está presente Hijo Desde siempre Y por qué No quisiste verlo Porque no me convenía Porque yo misma Me construí mi idea Híjoles Que bárbaro Austin, Texas Los teléfonos Del WhatsApp Están abiertos 3310190712 Y a través De nuestros teléfonos Llega Soy Miki Miki Saludos a los dos Muy buen tema Felicitaciones Miki Muchas gracias Estoy enamorada Pero el hombre Vive en otra parte ¿Se puede mantener El amor a distancia? ¿Me puede dar Algunos tips De 50 años? ¿Cuál es el colmo De un torero? Que su hija Se llame Verónica Y su esposa Le ponga los cuernos Claro Verónica Es el movimiento Que hacen con la capa Vámonos al bisturizazo Allá en Austin Nacho Te mando un abrazo Abby Edith Les mando un beso Y un abrazo Vámonos El venado Que eso a mí me mortifica El venado El venado Que no me bose El destino Quien traiciona Un gran amor Es un infiel El que tiene doble vida La legal y la escondida Aunque diga lo que diga Es un infiel Y tú Cuántas veces me has clavado Ese cuñía Y decías que mentían Cuando algunos te veían Con la otra Con la otra en mi lugar Y mi buen amor Murió de pena Por sufrir tanta condena Malherido corazón Y ahora ves Que me olvides Y que me cuentas Si yo misma me Ya estamos aquí de regreso En este su programa Quiero vivir Chema Deseándoles un buen día Saludos Muchísimas gracias Chema Leticia Guzmán ¿Qué opina del medicamento Cénical Y cuánto puedo tomar? Eh, perdón Cénical Es un medicamento Que impide la absorción De la grasa Tiene que ser bajo Supervisión médica No es que te lo puedas Tomar así libremente Te estás arriesgando A tener otros trastornos Laura Hernández Estoy tomando antibiótico Para el oído ¿Pueden bajar las defensas? No lo creo Tenemos participación Buenos días Que Rolando Peña Vuelva a conducir Más de uno Su programa Era hermoso La conductora Que está ahorita No me gusta Nada más Nada que ver con él Lo extraño Gracias Soy Erika Castillo Erika Gracias por tus deseos En este momento Hay otros proyectos De trabajo Y ojalá Le dé la oportunidad A quien está ahorita Con más de uno Es una excelente persona Ojalá le dé la oportunidad Y que es diferente El programa ¿No? No es Rolando 2 ¿Verdad? Sí O sea No ¿Verdad? Porque cada conductor Tiene lo suyo ¿No? Sí Buenos días Doctor Gilberto Soy Ana Desde Austin Tengo una pregunta Para tu invitado Mi esposo Tiene 59 Y yo 36 Mi esposo Siempre ha sido Infiel toda su vida Por todas sus parejas ¿A qué se A qué se debe? Mi reina ¿Para qué anda usted Con un hombre infiel? Primer punto Segundo punto Habría que preguntarle a él Oye mijo ¿Para qué te gusta Andar ahí de chile frito? Así decía mi mamá Así Hay hombres Que consideran Que esa es su forma de ser Que ese es su derecho Y que así están bien Bueno Si tú estás de acuerdo En estar con él Que te vaya bien Pero si ya sabes Que es infiel Permanente Sí Entonces esa pregunta Pues sí mi hija ¿Para qué anda con él? Rolando Eres el mejor Me encanta Que nos visites Aquí a este Tu programa Quiero vivir ¿Quién es? Déjate digo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, 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 ay Muchísimas gracias Don Ají Ah no Soy Adriana De Austin Adriana Adriana Qué gusto Gilberto Quisiera Si me das permiso Mandar un abrazo Un beso Muy fuerte Por parejo Abrazo y beso Por parejo A todos los hombres Y mujeres De la comunidad hispanamericana En Estados Unidos Tengo muchos pacientes Trabajamos vía telefónica Con ellos Su solidaridad Su compromiso Su deseo De poder crecer Nos ha ido muy bien A nivel terapéutico Por teléfono Gente 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 muy atorada Porque no hay Quien les eche la mano allá No pues no No hay Entonces Tenemos este contacto Muchísimas gracias Por su confianza Y cada ratito Recibo mensajes Y felicitaciones Por el Por las redes sociales Muchas gracias A todos los hombres Y mujeres Mexicanos Latinos Que están En Estados Unidos Es que el pensamiento Anglosajón Es muy diferente Totalmente distinto Cuando se casa Una mexicana Con un americano Es todo un show O al revés Pero yo como mujer Quisiera que el otro Reaccione Se prenda Se caliente Le encanta echar pata En el buen sentido De la palabra Y pues el otro no No, no, no La mayoría son Tibios Tranquilos Pasivos Este No ponen Sal a la comida En el sentido De la vida Y entonces Muchas mujeres Se desesperan A mí me tocó La experiencia propia Vivida con una sobrina Que bueno Esta parece Churumbela Ella vive en Chicago Y se casa Con un típico Norteamericano Güero Alto Rubio De ojo azul Patón De los que son patones O sea Pata grande Sí Y así Frío Tranquilo No movió Un músculo De la cara Y yo le dije Hija O sea Tienes que hacer algo Ponle pila O algo A este señor No se mueve Dale calambres Dale calambres Dale palmes Bueno Ya tienen casados Que será como unos 12 años Sí Hace poco menos de un año Vino a México Sí No, 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 no Agarrando a los mariacheros Y cantando El gringo El gringo Ándale No, 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 no Oh Echándose sus tequilos Agarró la onda Agarró la onda Bendito Dios Dice Qué feliz soy Dice Claro En Vallarta Dice No, qué feliz soy Y dice Mi sobrina Dice No, tío Su familia es muy fría Sí Y la familia de nosotros No Desde las fiestas que hacemos Y todo con mi hermana Que vive allá Y empezó a cambiar Maravilloso Empezó a cambiar Maravilloso Bueno, pero no nos salgamos del tema Que está muy interesante El tema de infidelidad Bien Otro punto importante Sobre los eventos de infidelidad Que lo provoca Son las falsas expectativas Ejemplo concreto Yo a lo largo de mi historia Antes de concretar una relación estable Con una pareja He recreado como una serie de expectativas En el sentido de que cuando tenga yo a mi pareja Mi pareja va a hacer por mí tales cosas Cosas que yo no le digo Pero que yo espero Que me traiga flores, por ejemplo Que me traiga flores Que sea romántico Que le prepare una comida muy rica Que me invite al cine Que me lleve a ver Este del ballet de los cisnes ¿Cómo se llama? El lago de los cisnes Pero yo no le digo nada Entonces yo estoy en la expectativa De que él sea El hombre amoroso, romántico Que yo espero Cuando el otro es seco Cuando el otro es distante Cuando el otro Es como muy nerd Entonces de repente Él puede tener valores como Fidelidad Estabilidad Trabajo Honestidad Puntualidad Pero hacer romanticismo Pero entonces como yo tengo La expectativa De que él tiene que ser romántico Dejo de ver su parte luminosa Y me enfoco solo en la parte oscura Entonces como tengo esta carencia De la parte romántica Por parte de él Repito Que yo no le he dicho Que espero Que espero Pues lógico que estoy esperando A que otro me endulce el oído Y cuando llega otro mamita Mi reina Que linda estás Que guapa te besó Que bonitos zapatos Mujeres a nivel de consulta Lo que trabajamos con ella Es el problema No es el punto De la infidelidad El problema es Que aprendiste de tu error Y este error Va a quedar como una experiencia Como un fracaso Si logramos trabajarlo Como una experiencia Queda en privado Queda en ella Y sabe si retoma el rumbo o no Porque está a punto De perder un hombre maravilloso Que uno de los puntos clave Es que no es romántico Pero que tiene mil cosas importantes Cuando yo como mujer Logro comunicar Me gustaría Que fueras más romántico Más tierno Más detallista El otro dice Órale Es que yo pensé Que tú estabas muy contenta Cuando yo pagaba Puntualmente el cable Cuando pagaba Puntualmente tu celular Cuando te daba Los vales de despensa Para que pusieras gasolina Cuando ayudaba Tu mamá A lavar el carro Yo pensé Que eso era importante Para ti Y entonces Cuando este tipo de mujer Se empiezan a valorar Todas estas cosas Maravillosas De él Se dicen Se dan cuenta Que Que tonta Estaba enfrascada En los cuentos De Walt Disney Las princesas Y los príncipes Bien Otras expectativas Yo como hombre Tengo la expectativa De que mi pareja Va a ser Sensual Erótica Sexualmente disponible Abierta Open mind Que vamos a tener Con una vida Íntima Muy Pero muy variada ¿No? Con exploraciones Con juegos Etcétera Y entonces No le digo Simplemente Agarro a mi mujer Y me la llevo A un motel Y mi mujer Empieza a chillar Empieza a sentirse Muy ofendida Empieza a decir Es que ¿Por qué me estás tomando? Cuando lo que quiero Es diversificar Nuestra relación Sí, pero él No le dijo Nada Ay Qué de problemas Qué bárbaro Tenemos que irnos al Vistorizazo Está muy interesante Hoy con nosotros Mi queridísimo amigo Rolando Peña Guayo Terapeuta sexual Hablando de Causas de infidelidad Yo creo que te conviene Seguir escuchando Vámonos Quien traiciona Un gran amor Es un infiel El que tiene doble vida La legal y la escondida Aunque diga Lo que diga Es un infiel Y tú Cuántas veces Me has clavado Ese mullía Y decías Que mentían Cuando Ya estamos aquí De regreso En este su programa Quiero vivir Tere nos dice Saludos a los dos Excelente tema Bendito día Voy a leer Toda la participación Rolando ¿Te late? Sí Extraño a Rolando En las tardes Felicidades por el programa Gracias Jesús Martínez De Austin, Texas Saludos a los dos Específicamente A Rolando Muchas gracias Jesús Los escucho En Canadá Todos los días Pero Ahora estoy En Ranchistlán Y me despertó El himno nacional Olivia Alvaro Ranchistlán Es donde vivo yo Acá en Texas Ok Olivia, gracias Muchas gracias Qué padre que nos escuchas Amparo Macías Rolando Muchas felicidades Y también Muy buena respuesta Respecto a la A la conductora De más de uno Es muy buena persona Me encanta Muchas gracias Claro Cada quien Tiene lo suyo Vamos a seguir Saludos mis estimados Gracias a ustedes dos He aprendido muchas cosas Mejorando mi vida Sara García Gracias Sara Sara García Que no era No la abuelita Torito Sara gracias Gracias Hola doctor Priego Rolando Cada vez El dúo dinámico Me encantan Les mando un gran abrazo Rocío Peña Ya te estamos esperando Regresa Regresa Gracias Ay sí Tú Pues Estés desde Que te están esperando A mí o a ti No a ti Yo Rocío En la primera oportunidad Con mucho gusto Los puedo visitar En Austin, Texas No aquí Ella está aquí Aquí en En Guadalajara Yes Hola doctor Priego Sacó de onda Sí Hola doctor Priego Hoy es mi cumple Mándame a Bacho Becho y Mañanitas Gracias Buen día Toño Tenemos la de la madrugada Las mañanitas de la madrugada Ahorita te las mandamos Mati Con muchísimo gusto Nombre Si lo que queremos Que nos adivine el marido Es la mente ¿Por qué tengo que pedirle Que me ayude a levantar El tiradero de la sala Si ahí está Hay que pedirlo obvio A mí esto es lo que más Me ha costado En mi matrimonio De 12 años Pedir las cosas Mi amor ¿Me puedes ayudar A levantar la sala? Chiquito Papi Está bien Este Me echas una manita Mi amor Yo recojo esto Tú me ayudas con esto Por favor papi Claro Ahí están Mati Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por cerca de tus santos Estas son las mañanitas De aquí De todo el equipo De Radio Mujer Buenos días Buenísimo el tema Me ahorraron una consulta Rolando Me encanta tu voz Doctor Priego Me cae muy bien Muchas gracias ¿Quién es ella? Cristina Cristina Gracias Cristina Hola Bonito día Me urge el teléfono Y domicilio de Rolando Estoy en una crisis Y necesito ayuda Por favor Me han caído como anillo al dedo Su presencia hoy en el programa Gracias a Dios Lo vuelvo a escuchar Dios me está acomodando Los caminos a través de ustedes Todo el equipo de Radio Mujer Justo ayer Fue a hablar con una mujer Que incluso Está comprometida Mi novio No sabe que fue O sea lo que estabas comentando De novios Ahora si que se ve Que la historia aquí está Desde los novios Mi reina Si me das permiso Gil Con mucho gusto Les doy mi teléfono de contacto Yo manejo mi agenda Se comunican directamente conmigo Triple tres Ocho Veintinueve Veintitrés Setenta y nueve Repito Triple tres Ocho Veintinueve Veintitrés Setenta y nueve Bueno la historia está muy larga Pero Bueno pues ahí tienes el teléfono De todo lo que Tú les puedes echar la mano Muchas gracias Buenos días Yo A ver aquí está Querido doctor Priego Mi esposo en veinte años de matrimonio Me fue infiel Hace cuatro años Y creo que es la única vez Que lo ha hecho Pero algo se quebró Y ya no ha vuelto a ser lo mismo Él nunca me dice nada Si salgo bonita Desnuda Tapada En pijama A la calle Nunca nada Y yo siempre ando buscando Alguien De quien escuchar eso Ahora tengo alguien Que lo hace Claro Nadie lo sabe Pero me recuerda Me recuerde Me remuerde la conciencia Saludos Me remuerde Para nuestra amiga Que nos Comparte esto Otra vez Las expectativas Que no le digo Me puedo poner Hermosa Me puedo pintar De güero Me puedo hacer La depilación Cubana Acá bajito Del ombligo Me puedo poner Un liguero Me puedo poner Un baby doll Y estoy esperando Que el otro reaccione Ante algo Que nunca ha reaccionado Y entonces me siento Defraudada No tomada en cuenta Excluida de su vida Cuando no lo he platicado No lo he planteado Entonces tal vez Para el otro No es que no le sea importante Sino que su atención Está en otra parte Y el que su atención Esté en otra parte No significa que no me quiere Gil Un alto porcentaje De eventos De infidelidad Es una llamada De auxilio Mal encauzada Repito Eventos de infidelidad En los hombres Y en las mujeres Son una llamada De auxilio Mal encauzada Porque es una forma Violenta De llamar la atención Del otro Cuando no hay necesidad De que pase Todo este relajo ¿Qué necesito hacer? Aprender A comunicar Mis falsas expectativas O Lo que decíamos Hace un momento Yo como hombre Espero Deseo Quisiera tener Una vida sexual Plena con mi esposa Que amo Que respeto Que me gusta Que me excita No sé cómo comunicarlo Entonces de repente Me la llevo a cenar Y de cenar Me la llevo al motel Llegamos al motel Y ella se pone a llorar Entonces él se enoja ¿Pero por qué estás llorando? Si te traigo de cenar A un lugar muy bonito Y es para que estemos solos Si Pero es que para mí Venir al motel Como mujer Significa que aquí Vienen las sexos Servidoras Y yo soy una mujer decente Y me estás faltando Al respeto Él Se queda callado Se queda trabado Se queda enojado Va a consulta Y me dice Rolando Yo jamás le quise Faltar al respeto Bien ¿Tu esposa es conservadora? Si ¿Es open mind En la parte sexual? No ¿De repente Su vida sexual Y rutinaria? Si Tú ya le planteaste esto Antes de llevarla al motel No Yo pensé que en el motel Ella sí iba a soltar ¿Cómo se va a soltar? Claro Si toda la vida ha sido Sexualmente reprimida No porque no te ame Sino porque ella cree Que eso es lo adecuado ¿Qué necesitamos hacer? Disculparnos Sabes que mija Tal vez lo del motel Fue un error mío Yo quería que tuviéramos Estos cambios Que alváramos Que mejoráramos Y no fue la forma correcta Tal vez en lugar de quedar bien contigo Te ofendí Te lastimé Te pido una disculpa Mi amor Más esta crisis Del evento del motel Que nos ayude Por favor A tomar terapia sexológica Tengo un cuate Después de casi 17 años De matrimonio Que nunca pidió ayuda sexológica Que tuvo una vida sexual terrible Porque él sufría De disfunción eréctil Y eyaculación precoz Y apenas cayó El sábado pasado Al consultorio ¿Por qué no fuiste Con un sexólogo? Porque no me animaba A hablar Y sufría yo Es muy penoso esto Sufría yo En la parte sexual Por el temor A la disfunción Y a la eyaculación precoz Sí, pero hay que conocemos Ya tanto De la fisiopatología De cómo se Cómo sucede La eyaculación precoz Y la disfunción eréctil Digo pues Hay soluciones Hay soluciones Si me das permiso Mañana sábado Mañana sábado 19 Tengo una conferencia café Que se titula ¿Cómo amar sin depender? Es una conferencia café Para todo público Es en mi consultorio Hay un costo El costo es accesible Es de 7 a 8.30 pm ¿Cómo amar sin depender? Hay una parte Importantísimo Donde trabajamos Con la codependencia Y específicamente Dejar en claro El que tú me amas Como tú me amas No significa Que yo tengo Que amarte igual Claro Yo por ser una persona Distinta a ti Tengo una forma Diferente de pensar Y de sentir Y el que yo no haga Lo que tú esperas Que yo haga Que tú no me has dicho No significa Que no te amo Por favor Mejoremos Y podamos establecer Nuevas formas De comunicación Mañana De 7 a 8.30 Conferencia café ¿Cómo amar sin depender? ¿Qué es la tarde noche? 7 a 8.30 Tarde noche Que ya es noche Porque ya es hora Ya no hay sol Ya no hay sol El teléfono El contacto 333-829-2379 Con muchísimo gusto A ver más Otra vez Repítelo Y despacio Por favor Teléfono de contacto 333-829-2379 Oscar Orlando Peña Guayo Psicoterapeuta Integral Humanista Y sexólogo 333-829-2379 Es correcto Ok Perfecto Pues el tiempo Se nos fue rapidísimo Gil Muchas gracias Cuando vengas Hay que pedir dos horas Yo encantado A mí me dicen Brinca yo brinco No 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 Pues sí Inquieto el niño Y le dan zonaja Muchas gracias Muchas gracias amigo Si no nos vemos Aquí al fin de año Gil Que Dios te bendiga No no Nos tenemos que ver Antes que la canción Yo encantado El tiempo se fue rapidísimo Estuvo Toño en los controles Valeria en el teléfono Rose en la producción Y un servidor Gilberto aquí en la conducción Recuerda si tu médico Te prohíbe el café O el chile No le hagas tanto caso Que no yo vienes Científica de que sea daño Pero si tu médico Estás haciendo ahí cambio de médico Que Dios los bendiga